Danza Puentes apuesta por ese arte que refleje la sociedad en la que existe, una sociedad que también transforma al tiempo que la embellece. El tercer evento internacional Danza Puentes tuvo entre sus actividades presentaciones en centros docentes del territorio, un pasacalle de los participantes y un programa concierto de apertura. Las delegaciones mexicanas agasajaron a las autoridades y representantes populares con productos tradicionales de su país se manifestaron felices de estar en Cuba, a la que calificaron como un referente internacional en la danza. Según el maestro Miguel Ángel Pineda Martínez, director de la compañía de danzas y bailes tradicionales Alma Mexicana, este evento abre un camino para ambos países con el propósito de apoyarse en los proyectos. Destacó que se está iniciando una relación que va a durar por muchos años y transmitió la seguridad de que todo lo que se haga será por el amor a la danza y por el cariño al pueblo de Cuba. Esta compañía la integran alrededor de 70 bailarines jóvenes y su trabajo consiste en mantener vivas las tradiciones danzarias mexicanas. En su segunda jornada de actividades, los asistentes a este encuentro disfrutaron de una clase magistral sobre el complejo de la rumba, patrimonio inmaterial de la humanidad, impartida por el maestro Leiván García Valle, director del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. La playa El Salado recibió también a las delegaciones en un ejercicio danzoecológico de recogida de desechos, como muestra de que el arte debe preocuparse por aquello que los rodea e intentar una transformación. Además, en la comunidad Habana Libre, las compañías deleitaron al público asistente con una presentación de los pequeños del proyecto comunitario Arte Vivo. Una clase magistral del profesor Miguel Ángel Pineda, director de la Compañía de Danzas y Bailes Folclóricos, sobre la esencia mexicana, aconteció en la tercera jornada del tercer evento internacional Danza Puentes, que por estos días continúa su programa por la provincia Artemisa. El municipio Caimito de Guayabal acoge las actividades y como anfitrión del evento se encuentra la compañía danzaria NC Dance, con el auspicio de organizaciones como la HS, UNIAC, EGREM e instituciones como el Consejo Nacional de Artes Escénicas, el Instituto Superior de Arte y la Dirección Provincial de Cultura. Están tendidos los lazos entre mexicanos y cubanos en el escenario y por ellos transita el arte. En este evento lo podemos evidenciar. Seguiremos disfrutando de Danza Puentes hasta el próximo 4 de abril. Concluye así este contacto desde la provincia Artemisa, seguiremos informándoles en otros espacios. Devuelvo la señal a Estudios Centrales.